Hay un espectáculo, Mario, formidable en la grada. ¿Cómo es que le llaman esto el folclore del fútbol? ¡Pelota al palo y adentro! Así se juega el fútbol, Marito. Que por favor salgan a la calle a practicar esto. Se adelantó a todos. Estaba más despierto y se abrazó con todos.